Hola mundo bienvenidos a su canal la verdadera libertad en este vídeo vamos a ver las lecturas del domingo 10 del tiempo ordinario ciclo c el gran regalo de la vida comenzamos joven yo te lo mando levántate del primer libro de los reyes en aquellos días cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa en la que se hospedaba elías la enfermedad fue tan grave que el niño murió entonces la mujer le dijo elías que te he hecho yo hombre de dios has venido a mi casa para que recuerde yo mis pecados y se muera mi hijo elías le respondió dame acá a tu hijo lo tomó del regazo de la madre lo subió a la habitación donde él dormía y lo acostó sobre el lecho luego clamó al señor señor y dios mío es posible que también con esta viuda que me hospeda te hayas irritado haciendo morir a su hijo luego se tendió tres veces sobre el niño y suplicó al señor diciendo devuélvele la vida este niño el señor escuchó la súplica de elías y el niño volvió a la vida elías tomó al niño lo llevó abajo y se lo entregó a su madre diciendo mira tu hijo está vivo entonces la mujer dijo elías ahora sé que eres un hombre de dios y que tus palabras vienen del señor palabra de dios te alabaré señor eternamente te alabaré señor pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos tú señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste alaben al señor los que lo aman den gracias a su nombre porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida el llanto nos visita por la tarde y en la mañana el júbilo escúchame señor y compadécete señor ven en mi ayuda convertiste mi duelo en alegría te alabaré por eso eternamente de la carta del apóstol san pablo a los gálatas hermanos les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de jesucristo ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo cuando yo perseguía encarnecidamente a la iglesia de dios tratando de destruirla deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas pero dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos inmediatamente sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí me trasladé a arabia y después regresé a damasco al cabo de tres años fui a jerusalén para ver a pedro y estuve con él quince días no había ningún otro de los apóstoles excepto a santiago el pariente del señor palabra de dios un gran profeta ha surgido entre nosotros dios ha visitado a su pueblo en aquel tiempo se dirigía a jesús a una población llamada naim acompañado de sus discípulos y de mucha gente al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron entonces dijo jesús joven yo te lo mando levántate inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar jesús se lo entregó a su madre al ver esto todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros dios ha visitado a su pueblo la noticia de este hecho se divulgó por toda judea y por las regiones circunvecinas palabra de dios hasta aquí llegamos con las lecturas para este domingo décimo del tiempo ordinario ciclo c muchas gracias a todos por continuar aquí si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete si aún no lo has hecho para que sigas recibiendo todos los vídeos que subo durante la semana no olvides compartir 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 este vídeo y déjame tu comentario hasta pronto no si si con si Gracias.